Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV. En el vídeo de hoy veremos tres nuevos instintos primarios, que son los de Milo, el de Louis y el de Book. Ya sabéis que todo lo que estamos contando todavía está en proceso y puede que haya cambios y modificaciones desde ahora hasta el lanzamiento de la actualización. Además, he de decir que en los gameplays no se aprecia con exactitud los instintos primarios de Milo y Louis, porque la beta tiene muchos errores. Bueno, pues empezamos hablando de Milo y de su nueva skin, que yo la llamaría Milo Mosquetero. La verdad que está muy chula, me gusta en los colores que tiene, combina muy bien y creo que sería una skin que sí que me compraría. También tenemos nuevos emotes. Bueno, y el instinto primario de Milo lo que hace es que gana 50% de velocidad y un 30% de aumento en ataque tras esquivar un proyectil con el estiramiento de emergencia. Esto quiere decir que Milo debe esquivar un proyectil con su activa para que este instinto primario se ejecute. En los gameplays no lo apreciamos porque ya digo que la beta tiene errores, pero en teoría, cuando esquives un proyectil con tu activa, Milo ganará un poco de velocidad y de daño en ataque. Música Gracias por ver el video. 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 Los súbditos de Lui lo que consiguen son aumentar su daño y aumentar su vida. Por lo tanto, son más fuertes y hacen más daño. Además, estos súbditos serán un 50% más grandes para diferenciarse de los demás. Y por último, en el día de hoy, y muy deseado por mí, vamos a hablar de Book. Primero hablamos de esta nueva skin que tiene, que personalmente no me gusta mucho, pero además no nos pilla a ninguno y a ninguna de sorpresa, ya que esta skin la vimos en una pantalla de carga cuando fue el año nuevo chino. Bueno, personalmente no creo que me la compre porque no me convence mucho. Y más emojis. Bien, pues ahora vamos a hablar del instinto primario de Book. Que he de decir que sí que me convence, porque la verdad que estaba un poco angustiada por ver cuál era este instinto primario y si realmente tendría utilidad. Bueno, pues el instinto primario de Book lo que hace es que los oponentes son atraídos al inicio de su estampida. Esto quiere decir que cuando Book está esperando el inicio de su habilidad activa, atrae a los enemigos. Después de eso, realiza su ataque de estampida normal. La verdad que en el gameplay se aprecia bastante bien, ya que cuando habilitas la activa, los enemigos se acercan. Me parece muy útil porque así es muy complicado fallar la activa y eso viene de perlas. Porque después, si haces combo de bomba, escopeta y lanza, yo creo que los aniquilas a todos. Bueno, pues hasta aquí los instintos primarios de hoy. El lunes os hablaré de más habilidades. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, no os olvidéis de dejar un comentario dando vuestra opinión sobre los instintos primarios, los emotes o las skins. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí y por haberlo visto. Y ya lo sabéis, ya lo sabéis, que si os gusta Zoba, Brawlers TV es tu canal.